Grupero TV Pierro compa Comenzamos Grupero TV Grupero TV Bienvenidos nuevamente a esto que es Grupero TV Los saluda su amigo y servidor Alejandro Abad Y en esta ocasión tenemos las mejores 5 De la banda MS Directamente desde Mazatlán, Sinaloa, México Están aquí en Grupero TV Con sus mejores 5 canciones para todos sus fans Todos sus seguidores que las querían ver Así que no se despeguen porque aquí iniciamos Grupero TV Síguenos en las redes sociales Grupero TV Y en la posición número 5 Llega esta canción que bueno Fue de esos primeros corridos que una banda sinaloense Se animaba a interpretar Pero que de verdad Pues hablaban ahí de personajes de ciertas De cierta reputación medio complicada Pero la canción del 24 Sin lugar a dudas representó El primer gran corrido De la banda MS Que sonó por toda la República Mexicana Y más allá de nuestras fronteras Así que en la posición número 5 Llega el 24 De la banda MS Y en el negocio en donde ando Se anda rifando la muerte Que vengan ya los corteños A cantarme mis corridos Tráiganse mucha cerveza Tan tiempo que ya esté divino Y aquí no nos acabamos Mi comba gordo Pero con banda MS viejón Y como toda banda sinaloense También tienen que tener alguna canción Que sea bailadora Que sea de esas Este Que te guste echar el relajo En los lugares En los rodeos A donde asistes A divertirte Y por supuesto Que la banda MS Le dieron aclavo Con la canción del mechón Esta canción Que bueno Muchos decían Pero que rayos Ese es el mechón La verdad no tengo Ni la más remota idea aún Pero la canción Esta bastante Bastante pegajosa Y ese bailecito De el mechón Y para acá Y para allá Fue bastante Bastante ovacionado En sus años Así que en la posición Número 4 Llega el mechón De la banda MS Y una canción Que no tiene mucho tiempo De haber sido lanzada Y que bueno Por ahí el video A mi parecer No fue el mejor ¿Por qué? Porque lo hicieron Bueno en esa temática De bailes Donde los graban Justamente con la participación De la gente Hay tomas Donde se ve que el lugar A donde se fueron A presentar la banda MS No estaba completamente lleno Cosa que bueno Por ahí tuvieron que haber Tenido un poco más De cuidado La gente que realizó el video Porque si hay tomas Donde se deja ver Que no fue la mejor asistencia La que hubieran esperado Pero bueno La canción bastante buena La lección ahí Para las chavas Para que se pongan Busas caperuzas Porque si creen Que es por el camionetón Después acabamos siendo El patrón El patrón El patrón Y luego que quieren regresar Nada Tachafuchihuacala de perro Porque ya no las queremos Así que En la posición número 3 Llega El patrón De la banda MS El patrón Que ese bato No hay decisión Tener que elegir la número 1 Lo bueno ser el principal Lo bueno ser el principal de un baile Aún le falta Pero bueno Van en buen camino Y esta canción De mi mayor anhelo Sin lugar a dudas Representó El primer gran éxito El primer gran éxito De la banda MS Con una interpretación bárbara Un tema bastante Pero bastante bueno Y que a mucha gente A mucha gente Le ha gustado dedicar En ocasiones especiales Así que la posición número 2 Mi mayor anhelo De la banda MS Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quiererte Y hacerse mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Y la posición número 1 Obviamente no podía ser otra Más que esta canción Escrita por el buen Espinosa Paz El cantautor del pueblo Y que bueno La banda MS Fueron los abusados Fueron los precisos Fueron los indicados Para interpretarla Para darles una historia En el video Y por supuesto Que les quedó Bastante Pero bastante bien Así que me olvido De la banda MS Un tema Que hasta el día de hoy Ha significado El éxito más grande De esta agrupación Créanmelo El más grande Porque ningún otro tema De ellos Había logrado Llegar tanto a la gente Que lo pidieran tanto En los bailes En sus presentaciones Hasta que apareció Este tema De mi olvido Que vale mucho la pena Que chequen Lo que no lo he escuchado Porque este tema Escrito por Espinosa Paz Vaya Vaya Que está Bastante Pero bastante llegador Así que la número 1 De la banda MS Aquí en Grupero TV Mi olvido No te despegues Me dijiste tonterías Y mis lágrimas Rodaron Yo por darte lo mejor Es lo que gano Pero un día me iré Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré Tu alma Con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Como tú me estás hundiendo En el olvido Y en verano Te vas a amor Hasta aquí hemos llegado Con este conteo La verdad Bastante Pero bastante bueno Muy reñido Y ya saben Las vías de contacto Para estar Pues teniendo ahí Retroalimentación En cuestión de comentarios Chequen la página De Facebook www.facebook.com Diagonal Grupero TV Ahí estamos Y ahí nos pueden indicar Si les gustó el conteo Si gustan agregar otra Créanme que es bastante complicado Hacer estos conteos Porque todos tenemos Bueno pues canciones preferidas Muy pero muy diferentes Pero aquí dentro del equipo De Grupero TV Decidimos poner estas 5 Y ojalá Y les agraden Y si quieren que agreguemos otra Ahí comentenlo En el Facebook Ya saben El canal oficial No hay otro www.youtube.com Diagonal Al ChileTube Para que estemos ahí También en contacto Suscríbanse El botón está aquí abajito Denle ahí Suscribirse Completamente gratis Bueno pues el costo Va de parte de toda la banda Del ChileTube Para que puedan estar suscritos Y les lleguen las notificaciones De cuando subimos un video nuevo Y claro que ya lo saben Mi Twitter personal Estamos como Arroba Abadú Para toda la banda Que quiera tener Un contacto directo Con su amigo y servidor Alejandro Abad Y ahora si yo me despido Recuerden estas fueron Las mejores 5 De la banda MS Los espero en otra entrega De Grupero TV Hasta la próxima Y en tu cumpleaños Te olvido será Tu regalo Música 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 CC por Antarctica Films Argentina